Nos toca testar el amplificador llamado Classic Clean, que modela a un Roland JC 120 de los años 80. Un mítico amplificador que se caracteriza sobre todo por la brillantez que tiene. Pero es un brillo que no es molesto, no es un brillo que chille demasiado, es un brillo más bien elegante. Por eso he elegido un tema de Taporiz, también es un tema mítico, Every Brave You Take, que en las manos del famoso y multifacético guitarrista Andy Summers, toma un valor importante y particular, porque además con este tema él creó un riff de guitarra utilizando las novenas que ha pasado a la lista de riffs obligatorios por casi todos los guitarristas. Lo cierto es que este amplificador, el JC 120, es un gran amplificador a transistores. Se ha ganado un sitio a pulso y a fuerza simplemente de su sonido. Así que si buscáis un color sonoro limpio y a la vez elegante, este es el amplificador que necesitáis. De hecho, también hay muchos teclistas que lo utilizan, sobre todo aquellos que tocan el piano Rhodes. Aquí os dejo una fotografía, una imagen del piano Rhodes para que le conozcáis a aquellos que no le conozcan. En cuanto al modelado del BAM 2 sobre este amplificador Classic Clean, he utilizado la siguiente ecualización. Pues los bajos en 3, los medios en el centro, los agudos en 4.5 con el filtro de presencia exactamente igual, ganancia en 6.5, le he sumado el efecto Chorus Delay número 1, como veis aquí. Y en principio, si no me equivoco, pues el nivel del Delay es el que veis, y el nivel del Chorus es este. Ya sabéis que apretamos Tab y podemos entrar a los niveles del segundo efecto, ¿no? Y sería pues 5.5 exactamente. Así que nada, vamos a oír al Classic Clean. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!